La concreción de esta obra que fue pensada, diseñada y ejecutada desde la propia administración. Que esto es parte de un proceso mucho más grande, de una intervención mucho más importante en todo el Parque Rodó. Que ha hecho que sea un espacio público privilegiado de disfrute de la ciudad. Así que, indudablemente, esto es un ganar-ganar. En las vacaciones esto se va a llenar de quienes queremos que se llene, que es de niños disfrutando su ciudad. Así que, muchas gracias, felicidades y a disfrutarnos. Gracias. 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 Gracias.